Basada en la historia corta escrita por Joe Hill, hijo del legendario Stephen King, tenemos The Black Phone. Una película desarrollada a finales de los 70 sobre un joven de 13 años que es secuestrado y comienza a recibir llamadas de las pasadas víctimas. Esta película me gustó un montón ya que se toma su tiempo en desarrollar a los personajes, las dinámicas, desarrollar la tensión del secuestro y cuando pasa el secuestro sigue añadiendo elementos a la mesa que la mantienen interesante, entretenida. Definitivamente esto es un filme que recuerda un montón a las películas de principios de los 2000 como Steel of Echoes que se queda del 99, El Espinazo del Diablo, The Other, Session 9, A Tale of Two Sisters, Saw, White Noise, El Orfanato, Aster.Live y también me recuerda un poquito a The Conjuring y a Sinister que es del director Scott Derrickson que es mejor conocido por dirigir El Exorcismo de Emily Rose y Doctor Strange y creo que esta se va a sumar a la lista de sus películas por las que va a ser más conocido. Por cierto, El Exorcismo de Emily Rose fue la primera película que fui a ver el cine tres veces y su dirección en este filme es bien meticulosa en crear una ambientación fiel a los años 70, especialmente esa parte final de los 70 pero no solamente en los escenarios, en los carros, que es lo que normalmente hacen, sino en la actitud de las personas lo normal que era el bullying, lo normal que es la violencia en la casa de parte de los padres a los niños esas son cosas que esta película demuestra con la naturalidad que pasaba en esas décadas pero Derrickson se preocupa mucho por los personajes, por desarrollarlos, por darles sus momentos de respirar esos momentos pequeños en donde conocemos a los personajes, en donde los entendemos y nos encariñamos con ellos que le dan más impacto a cuando le pasa algo malo y esta película trabaja esa parte muy bien, esa tensión de ok, cuando va a pasar esto o cuando ya está pasando ok, pero que es lo próximo el filme siempre se mantiene jugando con tus expectativas y si hay momentos en donde uno dice como que, ah, ¿por qué no hiciste eso? y en nueve de cada diez ocasiones el personaje lo hace justo después de que tú lo piensas hubo solamente una, una escena de una cocina en donde yo dije, ¿pero por qué no agarra un cuchillo? pero yo miré bien la cocina y no se veía nada, ¿verdad? a la vista así que quizás se puede justificar por eso, sin embargo, tengo que decir que este es un filme bien competente su final no me encantó, pero ya mismo hablo de eso el ritmo narrativo es súper bueno, es una película que constantemente se mantiene moviéndose se mantiene presentando elementos o desarrollando sus elementos obviamente hay un aspecto súper natural en esta historia ya que, ¿verdad? Finn empieza a recibir llamadas de las víctimas pero hay otro elemento súper natural que se explora bastante en la película sin embargo no tiene una consecuencia real pero a diferencia de muchos filmes que se siente inconsecuente este elemento está justificado probablemente por, ¿verdad? herencia que vio la película va a entender eso porque quizás este elemento sobrenatural o súper natural es hereditario y eso a mí me pareció cool porque le da una dinámica diferente y una razón para que constantemente vayamos a otro personaje que hace que la historia, ¿verdad? se mantenga moviéndose el ritmo narrativo en su mayor parte me encantó hubo una escena que fue como una especie de flashback psíquico que no me mató, creo que le cortó mucho al ritmo narrativo especialmente en ese acto final fuera de esa escena estoy bien conforme con el filme una película que está bien desarrollada en sus personajes en especial hay una escena donde el papá le está a Gwen, a la hermana de Finn y hay un momento de actuación de esta chamaca que está tan duro que el papá le está diciendo que repita algo y cuando ella lo repite por tercera vez lo hace pero tú notas la furia de ella y ese momento fue como, wow, estos nenes actúan de verdad porque una de las cosas que me preocupó cuando empezó el filme es si estos nenes iban a actuar bien porque en su primera interacción de líneas de diálogo el diálogo estaba ify y eso no es culpa de los nenes es culpa de que estaba medio raro el diálogo pero después ambos que son los protagonistas del filme yo hubiera pensado que Ethan Hawke iba a tener más tiempo en pantalla y lo tiene, tiene el suficiente tiempo para que uno entienda que este es un personaje más profundo y más tridimensional de el que vemos y ahí está la clave no lo vemos tanto pero cuando lo vemos es como que abre un mundo de posibilidades y tú sabes que en su mundo, en su vida está pasando algo más allá de lo que está pasando en el sótano Ethan Hawke es una bestia y la más cara que tiene hecha por el legendario Tom Savini mejor conocido por películas como Down of the Dead, Friday the 13th, Day of the Dead legendario el tipo y esta máscara que me recuerda mucho a la máscara de Onibaba es bien interesante porque es una máscara que se transforma a medida que va pasando la película y ahí en base a cómo se siente el antagonista y eso es bien interesante y cómo está diseñada la máscara es como si tú la pudieras desmontar y montarle otra boca pero en realidad fue que hicieron muchas máscaras y da la sensación de que se le puede quitar la parte de abajo y ponerle otra o dejarla libre o quitarle la parte de arriba y solamente tener la parte de abajo y eso me pareció una buena dinámica para profundizar en la psiquis del personaje antagónico pero esto es un film bien interesante porque no se trata tanto de los jumpscare aunque los tiene y son excelentes porque no es un festival de jumpscare cuando sale el primer jumpscare es tan freaking efectivo porque la película ha creado grandes momentos de tensión pero no te ha dado ningún jumpscare y cuando te da el jumpscare es como que uno te lo espera con la reacción de la sala todo el mundo brincó y fue súper divertido este es el tipo de película que hace a jóvenes fanáticos del horror y del terror este es el tipo de película que cuando yo estaba viendo a finales de los 90 y principios de los 2000 me adentraron a este género y lo hicieron mi favorito este es más terror este es más hasta cierto punto más psicológico aunque no se va full in es más sobrenatural tiene todos estos elementos pero todos los maneja de una manera bien elocuente y los dispersa para que sea una experiencia bien dinámica si hay momentos que uno sabe que van a pasar especialmente en el último acto se torna un tanto predecible pero como quiera se salen con la suya para que siempre el enfoque sea entre los dos hermanos por ende en el aspecto emocional esto es un filme que te recomiendo que veas es entretenido es divertido es hasta el momento emocional es todo el paquete completo de una buena película de terror y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a The Black Phone una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gusta este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima pero yo no tengo un teléfono en la casa CinePR ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No, no tengo un teléfono en la casa que y que 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 la si